Nos falta un token nomás de esto para sacarnos Dos veces Me tocó dos veces Qué da suerte Un giro de aquí Me tocaría No Chitomada No ¡Y si el vacante sientas como yo me salto! ¡Son mamadas! Hombre, es un giro de... Todo Amarío Amarío Sí, creo que sí el amarillo No, no, creo que no No, 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 no ¡Ah! Sí, salió el amarillo Salió el amarillo Gente, al fin, después del tiempo Vamos a intercambiar Aquí está la MP40 Supuestamente la mejor de todos Para de intercambiar Un giro de aquí Vamos a intercambiar Un giro de aquí Un giro de aquí Un giro de aquí Un giro de aquí Bueno, y equipamos el arma A ver, vamos a probarla A ver si es tan buena como dicen Pero pierde precisión Y yo que sepa la precisión es muy importante Porque se pueden despi... Porque se puede... Porque se puede dispersar las balas creo Parece que nos tocó con los más insanos de toda la versión Wow, acá está uno Todo un insano mi amigo Asesinato triple Vamos a esperar a la presa Ahí está Asesinato doble Y ganarles Que bola Asesinato doble Ah, bueno ahí deslogaron Yo fui a recoger Estoy de carroñero Ahora sí el momento de la verdad Vamos a probar esta Primera sangre Primera sangre Asesinato doble Asesinato triple Ganado No me mamá pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien charras es bien rapidito Y la hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterla con locura